Saludos y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. Esta videoexposición es la segunda de una serie dedicada a las oraciones de relativo que pueda encontrarse en este sitio web y campus virtual. Las oraciones subordinadas de relativo se suelen encontrar dentro de un sintagma nominal y cumplen la función de complemento del nombre que hace de antecedente. Fijémonos en estos ejemplos. El señor que conversaba conmigo era Adolfo. Que conversaba conmigo desempeña la función de complemento del nombre señor. Cultiva una finca que tiene 300 hectáreas. Que tiene 300 hectáreas desempeña la función de complemento del nombre finca. A Carlos, que es mi sobrino, le compré una bicicleta de montaña. Que es mi sobrino desempeña la función de complemento del nombre Carlos. Fijémonos bien porque el sintagma nominal en el que se encuentra la oración subordinada de relativo cumple una función propia dentro de la oración, que podrá ser la función de sujeto, de complemento directo, de complemento indirecto, etc. Y no olvidemos que el sintagma nominal puede ir precedido de preposición, en cuyo caso debemos pensar bien de qué función se trata cuando se nos presente. Fijémonos ahora en estos otros ejemplos. El jugador que se ha lesionado es Raúl. El jugador que se ha lesionado, todo este bloque, todo este sintagma nominal, es el sujeto de la oración. Es un sintagma nominal, insisto, que contiene a la oración subordinada de relativo. Me he comprado un libro que no me gusta. Un libro que no me gusta es el complemento directo de la oración. Es un sintagma nominal que contiene a la oración subordinada de relativo. Le dimos el recado a Julián, que es el conserje. Y a Julián, que es el conserje, es el complemento indirecto de la oración. Es un sintagma preposicional que contiene a la oración subordinada de relativo. Y pasamos ahora a un bloque de ejercicios básicos en los que aparecen estos aspectos que acabamos de ver. Bloque de ejercicios básicos. Ejercicio 1. Localizan la oración subordinada de relativo. El de Camerón comienza con una descripción de la peste bubónica que golpeó a Florencia en 1348. Un vehículo anfibio es un vehículo que puede operar tanto en el agua como en la tierra o en el aire. Ejercicio 2. Localiza la oración subordinada de relativo contenida en el complemento directo de estos enunciados. No acumules cosas que no sirven para nada. Lee libros que te enriquezcan. Ejercicio 3. Localiza la oración subordinada de relativo, indica el sintagma en el que se encuentra y la función de este sintagma. Muchas de las citas y aforismos que salpican las obras de Shakespeare han pasado a formar parte del uso cotidiano. El flúor es un elemento mineral que se encuentra sobre todo en los dientes y en el esqueleto. Y ahora vamos a ver las soluciones. Soluciones al bloque de ejercicios básicos. Soluciones al ejercicio 1. Localiza la oración subordinada de relativo. El de Camerón comienza con una descripción de la peste bubónica que golpeó a Florencia en 1348. La subordinada de relativo es que golpeó a Florencia en 1348. Un vehículo anfibio es un vehículo que puede operar tanto en el agua como en la tierra o en el aire. La subordinada de relativo es que puede operar tanto en el agua como en la tierra o en el aire. Soluciones al ejercicio 2. Localiza la oración subordinada de relativo contenida en el complemento directo de estos enunciados. Soluciones al ejercicio 3. Localiza la oración subordinada de relativo. Muchas de las citas y aforismos que salpican las obras de Shakespeare han pasado a formar parte del uso cotidiano. La subordinada de relativo es que salpican las obras de Shakespeare. El sintagma en el que está inscrita esta subordinada es muchas de las citas y aforismos que salpican las obras de Shakespeare y realiza la función de sujeto. El flúor es un elemento mineral que se encuentra sobre todo en los dientes y en el esqueleto. La subordinada de relativo es que se encuentra sobre todo en los dientes y en el esqueleto. El sintagma en el que está inscrita esta subordinada es un elemento mineral que se encuentra sobre todo en los dientes y en el esqueleto y realiza la función de atributo. Y por mi parte es todo. En mi sitio web podrá encontrar el alumno más videotutoriales y videoexposiciones relacionadas con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de ESO, bachillerato y ciclos formativos, así como de las pruebas de BAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una próxima edición. ¡Gracias!